Y un fenómeno del niño de débil a moderado podría desarrollarse para el próximo trimestre, apuntan pronósticos de la empresa de transmisión eléctrica ETSA. Una temporada seca extendida es una de las principales afectaciones que puede traer el fenómeno del niño a Panamá, señalaron expertos en el Foro Nacional de Aplicaciones Climáticas. El niño que estamos previendo se caracteriza por tener una intensidad entre débil y moderada, que si bien es cierto pudiera desarrollarse a final de este año, sus impactos sobre el país se pudieran ver ya en el 2019. Con los resultados del foro se elaborará un boletín que será utilizado por las instituciones gubernamentales para mitigar los riesgos relacionados al clima. Estamos con los expertos de ETSA que expliquen el clima, cómo se va a comportar, cómo va a estar el estado del tiempo en los próximos meses. Y a su vez nos reunimos con expertos de diferentes instituciones que nos dicen, ese clima, cómo nos va a afectar en cada uno de los sectores económicos. En el evento se destacó que el calentamiento progresivo del Océano Pacífico Ecuatorial puede acentuar la disminución de las lluvias en diciembre, principalmente en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas. Jessica Tazón, Econews.